¿Qué es el mejor equipo de la industria? La contagiáis a todo el mundo, como la transmitís, siendo un ejemplo, un referente de los valores que hacen única a nuestra empresa. Al final son los que definen a nuestra cultura de servicio. Todos pertenecemos a esta gran familia que es Meliá Hotels International y nuestra cercanía, nuestra espontaneidad, consiguen que el resto de personas también sientan que pertenecen a ella. Por eso, cada uno de vosotros es tan importante, porque la forma en la que damos servicio es la clave para expresar lo que somos. Calidez, hospitalidad, profesionalidad y creatividad. La cultura de servicio nunca para de crecer. Está siempre presente en nuestra actitud y en vuestro corazón. Así que confío plenamente en vosotros para hacer que los demás también vivan nuestras marcas. Porque lo que será Meliá en un futuro empieza aquí y ahora, con todos vosotros. Muchas gracias.